La cantidad de comentarios que hay en las redes sociales son tremendos. Si todos estábamos esperando, digo la pregunta, ¿tu hija se tiene que casar o no se tiene que casar? No, Nico. No se tiene que casar. De ninguna manera. O sea, ¿por qué no irías al casamiento este? No. No lo acepto. ¿Ves algo raro? ¿Estuviste viendo algo raro? Sí. O sea, ¿no se tiene que casar más? ¿Por qué? Porque tu hija en algún momento dudó de realmente su pareja, su novio, los cuernos, el engaño. Dude. ¿Te lo dice vos? Hubo muchas situaciones comprometidas. Raras con el señor. De él. ¿Quién va a hablar, chicos? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir algo? Porque los veo a todos como asustados. ¿Realmente es lo que parece o de qué nos tenemos que enterar? A ver. Imaginate yo cómo estoy. No entiendes nada. No entiendo nada. O sea, parece la ex, está tu futuro marido, o ex marido, o ex novio, o no sé. ¿Le engañaste o no le engañaste, hermano? A ver, Facundo. No le engañé. No le engañaste. No. No le engañaste. ¿Vos sabés que Silvia nunca me quiso, Violeta? A ver. Hacete cargo, eh. Hacete cargo. Hacete cargo. Hacete cargo. Hacete cargo, olvídate. Yo te vi. ¿Qué viste, ma? ¿Qué viste, ma? Perdón, perdón, perdón. ¿Hubo engaño o no hubo engaño, Silvia? ¿Hubo engaño o no hubo engaño para vos? ¿Hubo engaño o no hubo engaño? Sí, hubo engaño, pero no sé de quién. ¡Uf! ¿Carp? No. 100% no. Estoy en contra de toda la gente que votó. Disculpe, gente. ¿Laurita? Sí, acá hay incidenidad, pero no sé de quién hacia quién. Ok, vamos a averiguarlo. Claro, es un quilombo. ¿Quién engañó a quién? ¿Alguien tiene que hablar acá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene que hablar? ¿Tenés que hablar vos? ¿Tenés que hablar vos, Melina? Melina, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Porque ya es todo súper nervioso, menos vos. Yo no tengo por qué estar nerviosa. ¿Vos le decís a Facundo que qué? Que él no se puede casar. ¿Qué? Muy bien. ¿Por qué no se puede casar? O sea, pasó de ordenar las fotos y hacer un video a decirte no te podés casar. ¿Por qué no se...? A ver, ¿por qué no se puede casar? Porque él no la ama, sinceramente. No mientas. Vení para acá. Dejá de mentir. Vení para acá porque ella sabe cosas. ¿Te contó cosas? Yo no lo veo muy enamorado a él. Acá lo tenés a Facundo y acá la tenés a Violeta. Pará, pará. ¿A dónde va? Tranquila, te vas con él al toque. Andá para atrás. Ella siguió como paraíse con él. Y mirá dónde se para. Mirá dónde se para. No, no, no. Mirá dónde se para. Inconsciente. Ella es un... ¿Qué tenés para decir? Porque estás como feliz. No, que yo siempre le dije a él que él nunca la amó, que es algo... ¿Dónde le dijiste? ¿Cuándo le dijiste? Cuando me llamó para organizar las fotos. ¿Pasó algo entre ustedes? Y Facundo tiene que decir la verdad. Decir la verdad, Facundo. Pero es que no pasó nada. ¿Pasó algo que pasó nada? ¿Qué tenés que decir, Facundo? Es que no pasó nada. ¿De dónde salían cuando vimos ese video que salían de un lugar? ¿De dónde salían? De mi casa. ¿Qué hacías en la casa? ¿Él fue a tu casa? Él fue a acompañarme a mi casa. ¿Pasó algo más que la charla, una cervecita? Y eso es lo que tiene que decir Facundo. Yo soy la soltera. Él es el que tiene que dar explicaciones. Es que no pasó nada. Dejá de mentir, por favor. No pasó nada. ¿Estás sorprendiendo una familia acá? Vale, Facundo. Yo soy la que arruina familias. ¿Vos vas a ser papá? Yo fui a tu casa. Hablá, Facundo. Yo no fui a tu casa. Hablá. Hablá, Facundo. No me prescundí que sea mi hija. Háblalo. Háblalo. ¿Qué es el cargo? Vos sabés que Silvia no me quiere. Nunca me quiso. Eso no tiene nada que ver. Más, ¿qué sabés? Hacéte cargo de ocuparle que sos con ella. Perdón. Pero vos lo preguntás por última vez. ¿Pasó algo o no pasó algo? Te lo pregunto a vos. Facundo, decidite. O ella o yo. ¿Pero por qué o ella o yo? ¿Por qué o ella o yo? ¿Qué quise esto? ¿Pasó algo con vos? Sí. Ah, no. No, Facundo. Dejá de mentir. No pasó nada. ¿Estuvo con vos? Sí. ¿Él le fue infiel a su novia con vos? Él me mandó mensaje, me dijo que me extrañaba, vino a mi casa. ¿Y estuvieron juntos? Y estuvimos juntos. Guau. ¿Dejá de mentir? No, pero ¿dónde están las pruebas de eso? ¿Dejá de mentir. Lo está diciendo, lo que dice yo, no sé. Dejá de mentir. ¿Crees en esto? ¿Crees en lo que dice la ex novia? ¿Por qué no reventar? La amiga le avisó. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Fui una tarada. Y fui una cornuda, como dijeron toda la gente, dijo lo mismo. Yo era la única que no lo veía, parece, ¿no? ¿Le vas a creer a ella? Lo está diciendo acá, delante de todo, Facundo. ¿Vos no tuviste los huevos para decírmelo? Pero eso no pasó nada. ¿Puedes hacerme esto? No pasó nada. Está diciendo que me metiste los cuernos, Facundo. Te acostaste con esta. Zorra. Zorra, perdón, yo no soy. Bueno, pará, pará. ¿Vos sabías también? Yo te lo tenía que decir. Él lo tenía que decir. Él lo tenía que decir. Yo lo hablé con él, porque yo lo descubrí. Ah, guau. Pero no. A ver, lo único que te puedo decir es que tu nivel de credibilidad, o sea, más allá de que haya pasado o no, es cero. O sea, tu mujer te está dejando acá. O sea, no hay casamiento acá, me imagino. Yo no me pienso cansar. No te pensás casar. No. ¿Y a tu amiga qué le decís? ¿Perdón? Yo le aviso. Perdóname, Jiménez. Sí. Soy una estúpida. Una tornuda. Por creerle esto. Pero si no pasó nada, le vas a creer a esta. Encima lo sigue negando. Bueno. Negador. Serial. A ver. ¿Lo afirmás? Porque estás arruinando un casamiento, un matrimonio. Sí. Él va a ser papá, ella está embarazada de él. Que ella le revise el celular y se va a dar cuenta. Ay, no, el celular no. Bueno, no. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Bueno, mirá, igualmente la amiga va a abrazarla, ¿no? Es que los amigos son de fierro. O sea, pese a que esté o no está, va la madre también como diciendo, bueno. Bueno, está bien. Sáquenlo a Facundo del piso, por favor. Mentiroso. Sáquenlo porque, chao. O sea, si hayan mentido o no, acá nadie te cree nada. Maldito. Maldito. Sí. Y les voy a pedir un favor. Vergonzosa. Gracias, terminó. Acá no hay casamiento y se veía que compró una infidelidad. Me parece que ya se compró algo mucho más que la infidelidad. Es que no confían más en este pibe. Y vos, te pido que te retires. Se va como si nada hubiese. Claro, es que a ella no hay sentimiento de por medio, ¿no? Me la retiraste. Sacaste un problema de encima, corazón. Ya está. Qué sé yo, no lo sé.